A lo mejor el gas no aumente, pero por las dudas las empresas lo aumentan, entonces uno también es preso de eso. Después pasa que cuando merma la demanda y no hay, están todos los días acá requiriendo ventas y las ventas no están. En el momento de vender estamos con conflictos de paro, entonces siempre ha pasado. Yo no hace mucho que estoy en este rubro, pero ya llevamos unos ocho años y todos los años en esta época cuando uno empieza a vender, que son cada vez menos los meses de frío, siempre tenemos un conflicto que nos paran las ventas. Y hasta ahora veníamos bien porque dentro de todo, más allá del precio que se dio por ley al que se tenía que vender, los precios de los cilindres se venían manteniendo. Es decir, habían empezado a entender que era preferible vender más cantidad para ganar más plata y no aumentarlo y querer ganar lo mismo con menos ventas. Con menos, claro. Y ahora, bueno, sinceramente no sé qué es lo que irá a pasar. Es una caja de Pandora, el día que vuelvan a pasar los camiones, qué precio van a tener. Claro. Juan Carlos, ¿y qué sale hoy el gas envasado hablando de las otras garrafas o de los tubos? No, las garrafas tienen todo el mismo precio. Todo el mismo precio. 97 acá y en domicilio es otro precio. Otro precio. Y los cilindros están más o menos en 570 pesos, más o menos. Bien. Puede haber pesos más, pesos menos, depende de las empresas, pero están en eso hace ya unos cuantos meses. La gente tomó cuenta, digo, de esta situación, se enteró del conflicto gremial y por eso se quiso prevenir y venir a buscar garrafas o no? Porque sabemos que también pasa que hasta que no nos aprieta el frío no venimos a buscar las garrafas. Claro, no. En realidad no. Yo hasta ahora no hemos... Ayer fue un día normal, no hubo gente desesperada. Ahora, debo entender de que todos los que venden gas acá en San Carlos deben estar con garrafas. Entonces, todavía no... Claro, hay un pequeño stock todavía disponible. Claro, entonces no se notó, la gente va a su proveedor y consigue la garrafa. Hasta ahora yo por lo menos acá he trabajado con mi clientela, no he visto gente de otros lugares que vienen a buscar gas porque no consiguen. Bien. Bueno, esto es hasta tiempo indeterminado, decíamos. El lunes fue el último día que vino el camión y hasta que no se solucione el conflicto no se sabe.